Ahora más tarde Yo estoy cansado porque esta mañana Es que mire como sale Usted no va para ningún lado Es skin Es skin Eee me quieto Quédate yo no soy esmeralda Ay yo nunca les pego de hora Yo nunca les pego de hora Yo creo que me pegan Ey chico una pregunta Hasta ahora no está ahí viendo películas Pues 5 y 25 Para hasta las 6 y media o 7 Dale vamos a gym Pongan esos Netflix Lleve a Arlen que está gorda Yo necesito bajar el precio Ey pero vamos Yo no quiero ir solo No es como flojera ahí Solo al cicarilla Ay ustedes que tienen que bajar de peso Si pero necesito ánimo Ánimo No en serio En serio Acompáñenme Ay vaya solo Esta película la pueden seguir Yo no sé en Netflix Lo pueden ver ahora más tarde Vaya con Arlen Yo estoy cansado Porque esta mañana Alíñanos y eso Yo también estoy cansado Mami vamos Vaya Arlen con él Y Emeralda tú Y hermano ya es a la mañana Y dice que ir al gimnasio Y mañana Pues yo si quiero ir Igual yo Acuerdo que yo le dije Que yo le dije que iré Entrar otra vez al gimnasio Pues si pero acá no Cuando hallamos Oscaramanga ¿Para qué? De una vez empezar Bueno yo no sé Piénsenlo Piénsenlo y me avisan Voy a ver Voy a ver qué zapatos me pongo Piénsenlo y me avisan Así que estaba mirando ¿Qué creen? Si yo le grabó ¿Por qué es un boco? Ay pues Mira ¿Por qué uno anda así aquí en la casa Y que respete Que respete ¿Qué? Siempre anda así Pero Emeralda ¿Y detrás de qué boco? Mirándole allá Pero de los ojos Yo ni siquiera estoy mirando nada Ay me lo va a negar ¿Qué le va a mirar? ¿Qué está viendo a ella? Se va a ser ya mano Yo sé que la pasa a ella Pero oígale que respete Pues respete a ella No pero Respetate Amor También usted es mi novia Respéteme Mano oígale algo Ay mano ya Dejoder Vea Fuera usted Fuera A ver ponga en mi lugar Que su novia haga eso Y simplemente porque eso Le da la gana de venir Allá a mostrar el coso Pues yo no estaba así ¿Qué es eso mami? Pues está muy peinando Por estupidez ¿Por qué? No bro ¿Cómo va a salir así? ¿Cómo? Pues así Ella es boba Y se queda así Boba es que respete Porque yo lo estoy viendo A él normal ¿Qué le estoy viendo a casa? Mami ¿Qué pasó ahí? Explícame ¿Usted no se iba para el gimnasio o qué? Pero es que mire cómo sale Yo le estoy diciendo Que yo iba a poder ir al gimnasio Normal Usted no va para ningún lado Pues si usted no quiere ir Pues no vaya Ey pero viejo Yo sí quiero ir Es que usted me guarda No Y sé por qué no va solo Acá no tiene que ir con guarda espalda Mami pero acompáñame con juez ¿Por qué no me acompañas tú? ¿Qué tiene que ir aquí? ¿Qué tiene que ir aquí? ¿Qué tiene que ir aquí? ¿Ves? Pero entonces hermano Tú estás poniendo la cosa por otro lado Yo estoy vestido para ir al gimnasio Pero es que no está faltando el respeto a todo A mi novia A mi hermano A tu hermana No Tu hermana es mi novia Que por respeto le va a faltar a ella Pero mira como usted sabe Ella se queda así ¿Haz como? Hermano por ese problema Amor dígame Si no lo estaba mirando allá Ey papi Pero ese problema es tuyo Con ella yo no sé Ella que está viendo O sea yo lo que siento Yo amablemente le estoy diciendo Vamos al gimnasio Para que me acompañe No vaya con mi hermana Pero porque Pero ya no quiere ir Pero ya no quiere ir Siendo hermano Pero Pues vaya solo Ay se lo pone en la boca Y ella ahí Sí Vea respete Respeta Pero Respeta Era lo que está El novia estaba poniendo El novia estaba mirando No sea seria Oye no vaya de Pocaramanga Porque Pues me voy No se falta dar respeto La verdad ¿Vean a todo rayado usted Se embobó o qué? Ah y no es la primera vez Vaya La otra vez Cuando salga No está mirando ¿En qué momento? No ponga de serio Acompáñame tú No Yo estoy solo Vaya Manuel Es uno y diga Que respeten Yo sé que es un caso Pero respeten Mano pero yo no le estoy Yo le estoy faltando El respeto Claro que sí O sea yo le falto El respeto Porque lo estoy invitando Ustedes ahí A la gente Mira Si pero si Oye ya ¿Cuál es el problema? Ay si Si se va con él Yo le voy a necesitar Hacer ejercicio No Usted tiene esa mente Dañada hermano No La tiene a ella Es ella Mire como la de juego Véalo Dañada el que Ustedes saben 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 Maltes pensando Es que Ahí porque ya está Dormida Pero si hubiera dado cuenta También hubiera visto Lo que yo vi Ay yo no Ustedes están peleando tonterías Pero igual se pueden Rivo Detrás de la botella Y lo estoy grabando Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben